Hola amigos de Yutoki y yo, mire que se que estoy trayendo los Black Rock Shooter, no creerán cuanto he batallado todo el día para grabar Black Rock Shooter, bueno no he batallado sino tiempo en el que me puse a jugar un rato y a la mera hora terminé por buscar imágenes de Black Rock Shooter, claro está. Pero bueno, hay algo raro, ahorita se me podrá escuchar un poco lagueado, el sonidito de aquí, o sea del menú, como lagueado, pero si dejo de grabar me jala a full, me jala a full este juego, me jala así, 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 pero no sé por qué últimamente cuando, o sea, empiezo a grabar, este, no, si se le haría un chingo el audio de los juegos, cosa X, cosa X, lo bueno es que nada más es el audio, y no es el video. En el episodio pasado, creo, creo, no estoy seguro porque tiene mucho que no grabé, este, no he grabado, así que, pues, eh, no sé si, pero bueno, en el episodio pasado, creo que matamos al hombre verde, no, matamos al hombre rojo, sí, el hombre verde. matamos al hombre rojo, y en este episodio, si mal no me acuerdo, escapamos en el avión. Ay, no sé, amiguitos de la creación, pero en la escena de aquí nos dice muchas cosas que no estoy leyendo, pero, entonces pueden leerlo. Ok, ya acabo la escena, claro, lee la última parte. Sí, escapamos en un, bueno, no escapamos, nos fuimos a un lado, con, ok, oh, sí. Este es, that's right. No quieres comer comida encapsulada, o algo así. Los soldados son bastante amigos amigables, o sea, y no saben cocinar, así que casi siempre comemos con maravilloso. Anyway. No, no necesito, todo, nada. ¿A qué se refiere? Bueno, las personas pueden tener habilidades que ellas necesitan energía, y ellas tienen hambre, así que, básicamente, si no comes no podrás morir. El guy, Juan, los chicos, yo también, o ya veo. Un humano, básicamente, con sus capacidades incrementadas, o sea, que es un humano genéticamente alterado, básicamente. Con la tecnología, y el declín del mundo, la guerra se lanzó. El doctor Greencock, del diario del siguiente AC, aceleró a los clones. Pero hace 18 años, no, hace, es un, un soldado viejo, que hace 18 años, en la Revolucionaria Kingdom, ok. Pero, ella aceptaba, este, OMS, para, o sea, que creó, unos clones. Yo soy el, yo soy el AC, 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 en la Revolucionaria, en los clones, o sea, que es un clone. Para hacer el cuento largo de la historia, yo, que, él te copió de, 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 de una pastilla. Es como una canción de amor. No wonder no. Imagino que el Dr. Kim Min-Koo... Ok... Oh, ¿ya murió? No... Al parecer nos dimos cuenta que puede que Black Rock Shooter sea la cuestión de una persona en realidad. ¿Y si Dios no me haga nada? Por supuesto... Lo siento por haber tratado como arma al principio. Solo... ¿Sería haber su reacción? No creo que haya dicho eso, pero bueno. Ay... A veces los... O sea, este... ¿Se podría decir que este es un... Ok, y le va a dar comida. ¿Se podría decir que este es un RPG? Este es Black Rock Shooter. Básicamente es un RPG porque no es de nivel y habilidades, ¿verdad? Pero... You know what I mean... Dice diciembre... No, octubre 1... Dos mil cincuenta y uno. Eh... Oh, aterrizamos. Ah... Es... Es... Se te hace mucho frío. Algo así. ¿Viste? Iré a ver... Este... Por ahí. Tú quédate aquí. Volveré pronto. No te esfuerces. Ah... Si tuviera. ¿Por qué? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Entiendo Ok Dice Estás excitado por que yo sea La última mujer Ok Eso no Generará muchas preguntas Escorto Necesitamos que vayas al norte Sigue la señal de El SOS Ok Entiendo que te vaya muy bien Bien como siempre Empezamos nuestra misión Llegamos las flechitas como siempre Es nuestra misión seguir las flechitas Es Chaomi Chaomi Es un perro Recordemos los controles Ok 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 Con triángulo Ok Con cuadrado a punto Se me olvidan los controles Ok Con cuadrado a punto Con D me muevo Ok ok Voy entendiendo I got it I got it A doken No te mueves Ups Eh Me estoy sobrecalentando Porque será hora de llamar al vulcanon Find the hole Nice Nice It's 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 Very nice Digo sin acomodarme un poco al juego Pero supongo que se va a ir acoplando solito Me voy a ir acoplando solito al juego Oh 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 Creo que me voy a ir acoplando un poco al juego En lo que Pues en lo que Acomoda el control Oh Le di antes de que me matara Bueno De que me diera Si llegamos a las flechitas Las flechitas siempre tienen la razón Ya saben amigos Si se encuentran una flechita Díganle Flechita yo te sigo Porque saben Los flechitas Las flechitas siempre tienen la razón Si 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 Porque siempre hay que seguir las flechas Y si no las sigues Ah perros Perros Ok Ok No se para que use eso Pero lo voy a usar Ok Ah no es como si necesitara Eso cuando acabas la pelea Porque de hecho no pasa nada Si haces eso Supongo yo I don't know Snowfly Entonces dejamos que estos hablen Es como cuando juegas un juego de RPG Que empiecen a hablar todos Tú no 18 20 20 20 20 20 20 20 20 Es cuando estás jugando un RPG Y empiezan a hablar mientras te mueres Que es lo que están implementando en estos juegos hoy en día Lo tendré ahí Con Charger Boost Charger Boost Charger Boost Charger Boost ¿Por qué tengo más ataque? What the hell? ¿Por qué tengo más ataque? ¡Volvulcanon attack! ¡Volvulcanon attack! ¡Volvulcanon attack! ¡Volvulcanon attack! ¡Oh, buen daño, buen daño, buen daño, buen daño! ¡Siet! ¡Me sobrecanto! ¡Over here! ¡Over here! ¡Over here! ¡Nice! ¡Level up! ¡Genial! ¡Leveleamos! Vamos por aca Lo que me gustan de estos juegos es que cuando Oh ya comenzamos la misión Ta-chan What the fuck? Ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya pensé que comenzáramos la misión tan rápido Ok, me estoy moviendo Si se escucha una persona movidora ahí Ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya Es un... Hola Bla, bla, bla Hola Ok ¿Qué es esa madre? Es un golem Opa Es un... Es un... General Tricer Es un... Es un... Es la estática del juego Ok, vamos a la segunda misión Que es... To be called similar Vamos a hacer esto Y vamos a dejarle al video Porque supongo que se está... Calgando mucho Coloreando mucho Por las estrellas Se... Escucha Se... Se... No se podemos escuchar Necesitamos encontrar una forma de... Preparar la señal con... Call O sea, alguien está interfiriendo nuestra señal Ok Preparar la señal de... Roll Call Roll Call Ay... ¿Puedo guardar? ¿Puedo guardar? Un poquito de guardar ya Vamos a guardar de una vez Digo... ¿Qué es lo que es bueno guardar? Ahí supongo que me diría Ya 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 Digo... No puedo mover la cámara Finta Nice Digo, sin poder mover la cámara Me incomoda un poco eso de no poder mover la cámara Me incomoda demasiado que no puedo mover la cámara Y... Mira Nice Muere Yay The high bug Si pensaron que a este juego le falta mucho De hecho no le falta ya no sé Falta un chingo Si pensaron que esto se iba a acabar el plazo No se imaginan Que vamos para el rato Ya tenemos mucho tiempo Si bien Tenemos muchísimo tiempo Porque este juego Como... Se ve... Obvio Como... 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 Obvio Que... 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 ¡Ahhh! En mi mente, es que... Dije... ¡Es un conejo! ¡Motelo! ¡Oh! ¡Es un conejo! ¡Oh! ¡Es un conejo! ¡Motelo! ¡Motelo! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡What the fuck fuck! ¡No creo! Dejeniarte con... ¡Sale! ¡Y vulcan! ¡Vulcanum! 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 ¡No! ¡No! ¡Estúpulo, conejo! ¡No te muevas! ¡Fuck! ¡Después no me dieron experiencia! ¡Ejo! ¡No! ¡No te dejaré escapar ahora! ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Son manchas de aceite! ¡Ah! ¡Lajada! ¡Yo también pienso que... ¡La bebo! ¡Whaaa! ¡¡¡Whaaa! ¡Whaaa! ¡¿What la fuck! ¡Whaaa! ¡Tom Torres! ¡Tom Torres! ¡REgeneration! ¡Oh! Regeneration! Regeneration Bucanon 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 Ahora dale a Bucanon Palo este Muere palo TIE! No le hizo nada Wow Resistí mucho el palo Mucho palo Tengo que matar al palo primero Tienes que matar al palo Tienes que matar al palo Tienes que matar al palo Abre palo Muere! Maten Puta madre No mames Esto va a ser una cañonada Tienes que matar al palo ¡Muere palo! ¡Muere palo! ¡Muere de una vez! Tienes que matar al palo Tienes que matar al palo No me sigas cosando Estúpida Me cubre con círculos No sé por qué Deja de picarle Sigue la flecha No te pierdas Tú sigue las flechas Tienes que seguir esta cosa Si la sigues mal Te mandan al inicio Aquí en esta parte si vale mal Tienes que poner la flecha En directa Porque si no Bueno, voy a pelear por ejemplo aquí Pero si Uy, como Ok, porque tengo más ataques Como que tengo idea Es un chido de grande Skill boost con Refereration Para aumentar mi vida Y que no me mate Ah, es lo que es lo malo Ahorita no tenemos los skills chimbolos Pero no vamos a tener unos skills Bastante overpowered Ah, ah si le di Es que Es que como Nos están costando un ratote Matar a estos Dios Dispararles No, no es nada fácil Disparar a estos No, no voy a pelear contigo No, no voy a pelear contigo No, no voy a pelear contigo Eh, no, no, no vamos a la respuesta SHARGER SHUTTOP Ok En esta parte los enemigos están cagados No debería ser Uy, es lo que es Hunter Ah, perfecto Este, este nos va a servir mucho Creanme Nos va a servir Un poquito Disculpame A cambiar A Esto Porque todavía Vulcano no sirve En un momento Vulcano no nos va a servir Creanme SHARGER SHOP Eh En mi opinión Tiene un caloquito Ah, cambia esta otra flecha Uy, sirve la flecha Yaaaay No me perdí Eh Tiene BOSS FIGHT En los SEMI BOSS FIGHT No es una BOSS FIGHT No es una BOSS FIGHT Primero Fuck Sin duda que esto es tuyo Y para que no es tuyo Ok, Regeneration Porque me lo ha No puede chivar No puede chivar No No No, no, no No, no, no No, no, no A ver Vulcano Vamos a enseñarles que hacer Bueno, eso es lo que hace No parece gran cosa Pero si se dieron cuenta Eh Lo paralizo ¿Qué va? Oh fuck No, 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 no No puede chivar Vulcano, Vulcano, Vulcano Necesito Necesito moverme Necesito moverme Necesito moverme Ay Sum Nice Hola Aliment No pasa più Eh Le ponte a te No te presto ¿Cómo te betting Tienes que agarrarlo cuando está disparando Para que le puedas paralizar porque si no se va a mover Es un paro, a mí me gusta mucho esa técnica Y de hecho esa técnica la llevo al vijer asesinal Bueno, para mí sí me sigue Esta vez estuvimos muy cerca pero la próxima vez seguro Bien, checamos que hay aquí Gracias, un reparador de 500 Por supuesto ¿Para acá no? Parece que no Más para abajo Vamos, si se pueden dar cuenta por abajo Se ve con un camino ¿Equí? No, ¿cuál es eso? Vámonos Oh, aquí están las Las Hueyas No, son las manchas Estas manchas para que Sigue el camino de la flecha mágica No Otra vez Si se equivocan tiene que ser Estupor Y se equivocan y se van por otro lado Que no es Y regresan al inicio En el inicio de esto Tienes que alinearte Oh, sí, sí, sí No, no era verdad Capitame Encontro mancha Otra vez Dios Es una mamada Fuck No me digas No me digas que Muérete No me digan que se movió esa madre Es por eso que no me gusta usar vulcano Porque no me deja hacer muchas cosas No tengo defensa Lo que va a ser Es una Nice Me voy a dejar recuperar BOOM Me encanta este juego No sé Es una ropa Tiene muchos Tiene muchas ganas de jugar Dale Dale Ah, y Shit Hay tomate Muerete de una vez Tiene que sobrecalentar para matarlo Hubo un reparar de Un minuto Si se supone Este licor está madre Pues Nice No puedo Yo creo Peantame Por Sigo No Todo Veanme Tiene la Tiene que Tiene la Tiene que Yo soy Tiene que Tiene el Tiene que No me deja apuntar al otro No me deja apuntar al otro No me deja apuntar al otro Mira, mira Ah, de ser por esa mamada que se puso Mita ya me deja apuntar al otro ¡Diui! Como que me callo al momento de matarlo. Créanme que esta es la parte más pedida. Es que pierdes aquí. Es que pierdes aquí. Es que a veces luego los caminos se parecen. Luego uno camino no lleva ese camino. Es un ladrónito. Ya venimos por aquí dos veces. Por eso esto es importantísimo. No se ve más. Para... 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 Para acá. Estúpido carro. O sea, como el carro. El punto que está conduciendo no tiene... No tiene que grabar. Ah, no le ven. Yo... Yo le arruino los videos a los dos. Un punto malo de vivir en... No sabe el botán mismo a la vez. No sabe... No sabe... Son el 800. Porque ya no me quedan en el 5. ah vale puto engarrote se me ha ido engarrote se me ha ido nice y hit smoke lo más que tengo necesidad de matar ahhh no uno que me escapo al otro no le pudiera apuntar pero hay un paticio se había paralizado el paticio cubramonos recuperamos energía vamos a regeneration a la 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 ahí está, el se dejó de mover parale ahí está damoslo ahí y disparamos un volcano porque no nos podemos Regeneration, Regeneration es un jefe bastante fácil que hemos tirado por mucho de esto ahí está parale cheto ahora parale ahí lo ves aquí comparamos el video y le disparamos hasta como literal de algo vale ahhh 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 me daño pensé que no me iba a sobreparecer sí pensé que no que no moría aquí no me iba a hacer pinche conejo vente para acá vente para acá conejo la he perseguido por tanto tiempo empezando le voy a dar ahhh 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 cosa ni un punto de daño perfecto 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 ya lo matamos ahhh 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 a adiós mañana e